Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí en su espacio Ideas que Innovan, mi nombre Rosita García, aquí acompañándolos en un nuevo proyecto. Bueno, yo sé que a muchos de ustedes les gusta el foamy y ¿por qué no trabajarlo de otra forma? Bueno, los invito a que se animen a hacer este proyecto. Para este necesitamos los siguientes materiales. Bueno, para este lo primero que vamos a necesitar es una termoforma, en este caso vamos a trabajar la termoforma de tilda. Para esto vamos a trabajar foamy de 4 milímetros. Vamos a aplicar calor en las dos partes de nuestra pieza, haciendo calor bastante, que nos quede suave y fácil de trabajar. Como es de 4 milímetros, necesitamos un poco más de calor, más veces y lo vamos a trabajar por los dos lados, diferente a cuando lo trabajamos en el foamy de 2 milímetros. Cuando ya lo sentimos que está muy suave, ubico mi termoforma, ubico el foamy y vamos a hacer presión en toda nuestra pieza. Esperando que el foamy vuelva a su estado natural. Que lo toquemos y ya tenga una temperatura normal. Cuando ya lo tenemos así, vamos a cortar por todo el borde y vamos a pegar todas las piezas frente a frente como lo tenemos aquí. En este caso también ubico para trabajar la parte, los sobrepuestos. Vamos a ubicar un poquito de foamy estampado en este caso y hacemos la medición y vamos a termoformar cada parte de la misma manera para forrar nuestras, en este caso nuestra puntica de los pies. Cuando ya tenemos todas nuestras piezas termoformadas, tenemos nuestros bracitos y tenemos el cuerpo, acá el cuerpecito hicimos exactamente lo mismo. Termoformamos y ponemos una pieza termoformada del mismo molde sobrepuesta para poder armar. Ya la tenemos de esta forma, ahora nos vamos a ir a la parte del decorado. Para eso voy a trabajar con mi trapito. Voy a poner un poquito de traslúcido caramelo, algo mínimo y vamos a hacer el rubor de mi muñeco. Esta muñeca es muy fácil de trabajar ya que no necesitamos tantas cosas. Con un trapito limpio acabo de difuminar bien el borde. Me voy a ir con un pincel delgado de brocha seca. Voy a poner un poquito de pintura traslúcido caramelo y vamos a hacer muy suave, vamos a empezar a sombrear las uniones en este caso que tenemos con la ropa. Lo mismo voy a hacer acá en la parte de la pierna. Aplico un poquito en los costados y lo mismo voy a hacer aquí en mi bracito. Algo mínimo, solamente para dar un poco de color. Ya teniendo todas mis piezas listas, vamos a empezar a armar y decorar mi muñeca. Lo primero que voy a hacer, vamos a tomar solución de caucho y voy a aplicar en esta parte de la figura. Aplico muy bien en la entrada y vamos a aplicar en las mismas partes en mis piernas. Esta parte que va a quedar en la parte superior y en la parte lateral. Lo mismo en el otro costado. La parte interna y la parte superior. Siempre procuramos dejar secar muy bien nuestras piezas. Entonces voy a ubicar donde va a quedar cada una y así mismo vamos a aplicar el pegante y lo vamos a dejar secar. El borde borde interno Cuando ya lo tengo aquí vamos ahora a empezar a pegar estas piecitas. Voy a empezar por la parte de los pies las cuales voy a hacer presión acá en la parte de la pierna y buscamos que nos quede bien pegadita aquí. Lo mismo voy a hacer en este lado. Iniciamos adentro hacemos presión y subimos bien nuestras piernitas para que ella me quede así en la forma que viene nuestro cuerpito. Lo mismo voy a hacer aquí con mis manitos. Ubico y hago presión. Ubico y hago presión. Vamos ahora a vestir nuestro muñeco. En este caso tengo tengo una telita de 10 centímetros y simplemente la vamos a rizar en la parte de arriba. Esta tela es gruesita tipo peluche para que me dé suficiente vuelo. Vamos a retirar nuestras manos ya que están frescas no han secado bien y vamos a poner nuestro faldón. Siempre teniendo en cuenta que cuando peguemos el pegue va a quedar en la parte de atrás. para esto me voy a ayudar de mi pistola de silicona. Aplico un poquito de pegante. Lo que voy a hacer es dar vuelta a la tela por la parte donde está el rizado y vamos a dejar que él se adhiera. Tengo tul brillante y voy a hacer lo mismo teniendo en cuenta aquí la parte de arriba. Para pegar este voy a poner el pegamento entre la tela que nosotros tenemos y la tela del vestido o el foamy del vestido. Aplico y voy haciendo presión interna y hacia adentro. Vamos aplicando y hacemos el mismo procedimiento haciendo presión esto para dar muy buenas terminaciones a nuestro proyecto. teniendo ya esta parte aquí ya vamos nuevamente ahora sí a hacer presión en el pegue de mis bracitos. pongo mis bracitos si yo veo que necesita un poquito más de pegante simplemente lo vamos a poner vamos a dejar que ella seque. La voy a ubicar de esta forma antes de hacerle las terminaciones en la cara. Voy a tomar en este caso lana felti y vamos a poner nuestro pelito. Para eso nos vamos a ayudar de una aguja para feltear y vamos simplemente a empezar a hacerle la división de de nuestro pelito y que nos quede bien por toda la cabeza. cuando ya lo hemos asegurado voy a hacer acá unas cebollitas las cuales ubicamos y con mi aguja vamos a asegurar las las puntas escondo nuestras puntas recuerden que esta aguja es especial para este tipo de lana simplemente vamos a ir ubicando donde yo quiera que me quede aquí acá esto nos va ayudando para que nosotros también la vayamos peinando lo mismo voy a hacer en el otro lado lo 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 ¡Suscríbete! Cuando yo ya tengo acá ya mi carita completa, en este caso nos vamos a ayudar con un poquito de telita de la misma que utilicé. Para la falda, vamos a hacerle como una bufandita, aseguramos, cuadramos y ahora me voy a ir con acrílico negro, vamos a ayudarnos de un pintapunto y vamos a hacerle... ...los ojos a mi muñecatita. Este es un tipo de muñecas muy románticas, muy sencillas y muy bonitas para, no sé por qué no, para dar como recordatorio de unos 15 años... ...o simplemente para poner al lado de algo que nosotros queramos decorar, algo muy romántico, muy bonito, muy diferente... ...y sé que todos ustedes pueden en casa hacerlo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!